Hola, me llamo Simón de Beauvoir y nací en París en 1908 en el seno de una familia profundamente religiosa de la burguesía media. Siendo aún adolescente, renuncié a esa educación declarándome atea y entendiendo la religión como una forma de coacción hacia el individuo. Mi padre nunca me ocultó que su deseo había sido tener un hijo varón. Este hecho, junto al deterioro del matrimonio de mis padres, serían algunos de los detonantes del despertar de mi pensamiento feminista. Fui una buena estudiante y me licencié con una tesis sobre Leibniz e inicié mi carrera docente al tiempo que conocí a Sartre. Durante este primer periodo junto a Sartre, tomé algunas determinaciones que con el tiempo marcarían mi estilo vital y de pensamiento. No quise contraer matrimonio y tampoco tener hijos, manteniendo una relación estable pero abierta. Fui cofundadora de la revista Tiempos Modernos, referente del pensamiento existencialista y de la ideología comunista, cuyo primer número apareció en 1945. También confundé la Liga de los Derechos de la Mujer, con el fin de renunciar a cualquier discriminación social hacia la mujer. En 1949 publiqué El Segundo Sexo, obra transgresora e icono de la lucha por la igualdad de género. En ella elaboré una historia sobre la condición social de la mujer y analicé las distintas características de la opresión masculina. Afirmé que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar, la mujer perdía todos los vínculos sociales y su libertad. Así, en nuestra cultura lo esencial es el hombre y la mujer aparece solo como lo otro, que se define en relación con el absoluto varón. Esta perspectiva me llevó a reclamar la necesidad de que la mujer recuperase su capacidad de autodefinirse sin predeterminaciones. Entendí al ser humano desde una perspectiva existencialista, como un proyecto por definir. Denuncié que la mujer ha sido un objeto antes que un sujeto y que había llegado el momento de recuperar su plena existencia. A lo largo de la historia la mujer no ha cobrado conciencia de esta condición de sumisión, porque ha sido educada en la idea de que su papel en la sociedad era ese. En otras palabras, ha estado alienada. Reclamé la equiparación del estatus social de la mujer y del hombre, con el fin de acabar con esa relación de sumisión. Defendiendo también que la mujer no proyecta la desaparición de los sexos, se trata más bien de equiparar su estatus social. Mi modelo ético se fundamenta en dos imperativos, querer ser libre y querer que los otros también sean libres. En 1970 escribí La vejez, sobre el papel que la sociedad daba a los ancianos. En ese ensayo critiqué la situación de marginalidad que podían llegar a vivir y reclamé su individualidad y derecho de crear su propio proyecto de vida. Finalmente, moría en París en 1986. La mujer no es una información natural. Es el resultado de una historia. No hay un destino biológico o psicológico que define la mujer en tant que tal. Es una historia que le ha hecho, primero la historia de la civilización, que ha aboutido a su estatus actual, y de otra parte, para cada mujer particular, es la historia de su vida. En particular, es la historia de su edad que la determina como mujer, que crea en ella algo que no es algo que no es todo una donna, una sensación, que crea en ella lo que se llamaba a veces el eterno femenino, la feminidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!